El bicarbonato es un compuesto químico sólido y cristalino de color blanco, es soluble en agua y tiene cientos de usos. Hoy llenadte la lista de los usos del bicarbonato que no sabías. Quitar humedades. ¿Te acuerdas del olor de esos libros olvidados que llevan en una caja mil años? Pues si espartes un poco de bicarbonato entre las páginas y lo dejas un par de días, seguramente ese olor a humedad desaparecerá. Pasta de dientes. Si estás harto de las pastas de dientes industriales, el bicarbonato es tu solución. Mezclando arcilla blanca, sal, hierbas aromáticas y bicarbonato, obtendrás tu propia pasta de dientes ecológica y sin químicos dañinos. Repostería. Si te has olvidado de comprar levadura para hacer tus postres preferidos, no te preocupes. El bicarbonato puede sustituir a la levadura y dejar esponjosas las masas, así que al final hará crecer de la misma forma tus bizcochos, muffins y dulces. ¡Que aproveche! Exfoliación de la piel. Con una cucharada de bicarbonato, un poco de agua y unas gotitas de aceite esencial, puedes fabricar tu propia crema exfoliante para eliminar la grasa y la suciedad de tu rostro. Además, el bicarbonato también es muy útil para eliminar el acné. Relajar y suavizar los pies. Los pies son una de las partes más olvidadas del cuerpo. Solo nos acordamos de ellos cuando nos duelen. Pues a partir de ahora, cuando nos duelan, nos tenemos que acordar de otra cosa, del bicarbonato. El bicarbonato no solo nos relajará, sino que además nos dejará la piel súper suave. Desodorante. A diferencia de los desodorantes comerciales, el bicarbonato no es antitranspirante, así que sudar, sudarás. Pero no vas a oler, ya que el bicarbonato es un antibacteriano que neutraliza las bacterias que producen el olor. Además, podemos mezclarlo con algún aceite para aromatizar. Lavarse el pelo. Si no te convence tu champú, prueba a usar bicarbonato y vinagre. Créeme, aunque no lo anuncien en la tele, funciona. Limpiar plata. El bicarbonato es un limpiador de plata natural, eficaz y barato. Eso sí, hay que usarlo bien. La receta consiste en cubrir un recipiente con papel de plata, llenarlo de agua caliente y añadir un poco de bicarbonato y sal. En unos minutos la plata volverá a brillar como el primer día. Insecticida y alivio de picaduras. El bicarbonato es un plaguicida natural, además de antifúngico y repulsivo de mosquitos. Es decir, que es un todo en uno para el jardín. Y además, en el improbable caso de que falle, también lo puedes usar para aliviar las picaduras de muchos insectos. Apagar fuegos. Si algún día te enfrentas a un incendio de grasa, no intentes apagarlo con agua, porque lo único que conseguirás será que se propague más rápidamente. Lo ideal ante este tipo de incendios es usar un material que previene el incendio de oxígeno, como por ejemplo, el bicarbonato. El único problema es acordarte de dónde lo has guardado. Así que si te has preguntado alguna vez si podrías vivir solo con bicarbonato, la respuesta es sí, con bicarbonato y una navaja suiza. Descárgate nuestra app Tuivoke Studios para Smartphone y Smart TV. Tienes el enlace en la descripción.